Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Nos encontramos en este baile del rebozo con la licenciada Laura Barrera Fortuna Anteriormente creo que usted era la que se encargaba de turismo Y ahora es la secretaria general del desarrollo del DIF Desarrollo Integral Directora general del DIF, así es, en el Estado Díganos licenciada Laura Indudablemente que en la política hay muchos cambios Y que debemos estar inmejos en cada uno de ellos ¿Qué representa para usted ahora este cambio del desarrollo integral de la familia? Cuando está usted en turismo ¿Cuál es ese cambio que usted ha notado? ¿Y cuál será su proyecto en este nuevo cambio? Pues en primer lugar comentarle que la asistencia social es la oportunidad más hermosa del ser humano De hacer algo por los demás Sin duda el turismo también es servicio Pero la posibilidad de hacer la diferencia todos los días E impactar en la vida de una persona Te toca el alma Y esta coordinación con los municipios Y conocer hombres y mujeres de valor Como lo es Jesús en Tenancingo Y cada uno de los presidentes y presidentas en el Estado Nos da la posibilidad de hacer un gran ejército Que hoy más que nunca necesita nuestro Estado y nuestro país Para afrontar la pobreza, la desunión Y todas aquellas condiciones de marginación con las que hoy nos enfrentamos Así que para mí es un privilegio formar parte del equipo de Enrique Peña Nieto Ahora en el pilar de la asistencia social Y en el rubro más sensible Que es ayudar a la gente que más lo necesita ¿Cree usted que esa es su dimensión En la que las perspectivas son las más adecuadas Para lo que usted necesita realizar? Pues nunca hay tarea concluida Y menos en un Estado de 14 millones de habitantes Yo le diría que más bien tenemos mucho que hacer Pero no nada más el gobierno Hoy más que nunca la sociedad se tiene que involucrar Y aquí hay un testimonio de ello Cuando hay una causa Cuando hay una razón Cuando hay una profunda transparencia Y amor por el municipio Pues aquí en Tenancingo tenemos la muestra Con mucha imaginación Con mucho cariño y con organización Lo que somos capaces de alcanzar ¿Cuál será su proyecto más prioritario en estos días para empezar a realizarlo? Ya lo es desde hace un año y medio En primer lugar es la adopción Entendiendo la posibilidad enorme de que los niños Que son abandonados o que tienen alguna condición de violencia Y que ahora el Estado es su tutor Tener la posibilidad de ubicarlos en el seno de una familia Que los ha deseado siempre Y segundo, la discapacidad La discapacidad es un tema en el que tenemos todos que ser sensibles Todos tenemos un pase a la discapacidad Nadie estamos exentos de ella Y la posibilidad de generar la mejor infraestructura Para su rehabilitación La prevención y la integración Insisto que debe ser responsabilidad No nada más del gobierno Sino de una sociedad organizada Yo diría que esas son las dos prioridades De su servidor en el DIV La adopción y la discapacidad Muy bien, licenciada Laura Ahora solamente esperamos un mensaje De www.ventanaldia.com Para todo el mundo Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista Gracias por estar presentes en el Baile del Rebozo En Tenancingo En donde damos muestra De lo que con mucho amor somos capaces de alcanzar Cuando nos organizamos Mi mejor de los deseos Para esta nueva administración municipal Que inicia Y un mensaje muy afectuoso Del señor gobernador Enrique Peña Nieto Quien a través de mi conducto les envío un mensaje De trabajo incansable Como ha sido su compromiso Y sobre todo de seguir trabajando Todos unidos Por este tan grande Estado de México Que tenemos Muchas gracias Muchas gracias A usted muchas gracias Qué amable, gracias Vámonos a unos comerciales Y volvemos en un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!